Su nombre, por favor. Sandra Ávila Beltrán. ¿De dónde es originaria? Tijuana, Baja California. ¿A qué te dedicas? Al hogar y al comercio. ¿Qué comercias? Ropa, rentocasas. ¿Por qué estás aquí? Por una orden de aprehensión con fines de extradición. Ella es Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico. Fue detenida en septiembre de 2007, junto con el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez. Las autoridades la acusaban de participar en la operación logística para importar 9.5 toneladas de droga transportadas en un buque, asegurado en las costas de Manzanillo, Colima. Desde entonces, esta mujer permanece recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, en la Ciudad de México, en donde se han conocido diversos escándalos. En octubre de 2007, Ávila Beltrán interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la existencia de fauna nociva en su celda y la negativa de las autoridades de dejarle ingresar alimentos del exterior. Sandra Ávila Beltrán ha librado las acusaciones por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Sin embargo, fue condenada a prisión por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. ¡Gracias!